Pap, 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 to believe they never would, but now I... Happy birthday, happy birthday! Estamos en la hamburguesería oval de Barcelona, en calle Valencia, 199. I avui ja celebra el seu aniversari. Volem compartir amb tothom aquest local tan magnífic que segueixi endavant. Moltes hamburgueses, moltes cerveses. I diversió. És una de mis hamburgueserías favoritas de Barcelona. Pincha el guincho. Convinia hamburguesitas, con cerveza mori, tothom riu. Y la piñata me muero por romperla. Que nos fueron pasando en lugares diferentes. No te vayas a China, que allí no tienen cortinas. Te haces la hamburguesa a la carta. Desde los quesos, el tipo de pan, el tipo de carne, las verduras que le pones, las salsas. Con el riesgo que eso conlleva también, que puedes hacer auténticas atrocidades. Yo creo que están hechas con cariño y para la gente. Y por eso siempre vuelves. Como se ha crecido por el boca a boca. Se mueve sin sombra, paseando por la historia de la isla que encima se enfada cuando... Les felicitamos. Felicitats. Moltes felicitats, Oval. Por muchos años, Oval. Y muchas gracias por todo. Todo el equipo Oval, muchas felicidades. Esperemos que cumpla 100 o 150 años más. Trabajar aquí es un luxo. Porque lo valen, lo valen. Lo valen.